Gracias, Nicolás. Muy buenos días a ustedes. Así, información en vivo de este vía El Salvador, la ministra de la mujer, me tirando declaraciones a los medios de comunicación. Escuchemos. Sí, por supuesto, todas las mujeres, la mayoría de las mujeres, lo hemos sido, ¿No? En espacios públicos, tanto como en espacios privados también. Claro, por ejemplo, la ex-premiera que aquí es Merino nos contaba en RPP Noticias que ella también había sido, había sufrido justamente de bromas a machistas en una sesión del Consejo de Ministros. Incluso, ¿Ha tenido alguna oportunidad de ver algo así dentro de todo su trabajo? Bueno, dentro del Consejo de Ministros, ellos saben cómo pienso y son respetuosos, ¿No? Y yo creo que además voy haciendo docencia con muchos de ellos y van cambiando, van cambiando actitudes. ¿La sesión del Consejo de Ministros también ha escuchado esa mentalidad? No, no, la verdad que no. Directamente no. Pero ha habido mentalidad. Hay mentalidad. Nosotros, en nuestro país, es un país machista, ¿No? Y el cambio no es un día u otro, es un proceso de cambio justamente para poder estos chips, ¿No? Que asumen que los hombres son superiores a las mujeres, que tienen capacidades superiores, tiene que ir cambiando, y eso es un proceso de cambio cultural, ¿No? Que estamos trabajando, sí, estamos trabajando desde la niñez, justamente para educar en igualdad, en igualdad de valores, el respeto y la igualdad son valores fundamentales, que si los trabajamos desde nuestra niñez, vamos a tener ciudadanas y ciudadanos que se respetan. Pero también estamos trabajando en la deconstrucción de estos patrones machistas, violentos, ¿No? Que tenemos un servicio especial de para agresores, agresores que no han cometido delito, pero sí, este, faltas como violencia psicológica, violencia física, y estamos trabajando con ellos este proceso socioeducativo, reeducativo de deconstrucción, lo que aprendieron mal, ¿No? Y que se den cuenta de cómo la violencia, ¿No? Ha podido perjudicar su vida, cómo esta violencia que se ha colado en sus relaciones, tanto de pareja como familiares, ¿No? Ha causado grandes daños, no solamente a la familia, sino también a ellos. Es parte de las declaraciones de la ministra de la mujer, Ana María Meniente, y ha asistido esta mañana a la estación de Vía del Salud, precisamente, para ver temas de violencia contra la mujer, que pueden realizarse en tanto este parero como otros de la línea del metro. Esa información, adelante con ustedes en estudios. Muchas gracias, César, nos vamos a la pausa y tras ella.